entre todos. Bomberos intentan rescatar, bueno, ya rescataron, ya rescataron a un hombre, subió a la antena, a una antena de telecomunicaciones. Oye, ¿70 años el hombre? Pues es lo que estaban calculando, 70 años. O sea, pues, ya, qué buena edad para subir hasta allá, qué buena. No, pues la subida vale, la subida como quiera, la bajada. Pero además, este, el valor y el temple, traigas lo que traigas arriba. No, 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 lo que dices es que traigas algo entre pecho y espalda, ¿no? Pues eso es lo que se rumora o se dice o se considera, ¿no? Hay un flujo de una droga. Ahí lo estamos viendo, estaba dentro, el que se veía, adentro de la antena. Ahí van por él. Esa antena está ubicada precisamente ahí, a un costado de la Universidad de Sonora, a un ladito del puente. Del puente 2010. Del 2010, el de Luis En... El 2010. Dos mil se van por el bulevar y diez dan la vuelta ahí. Sí. El Luis Enzinas y Rosales, ¿no? Y esta toma que me pareció muy buena por nuestros compañeros, nuestros amigos de Central Informativa. Ah, muchas gracias, con un dron, por supuesto. Que lo hicieron con un dron. Y ahí se ve, ahí es donde se está dialogando el bombero con esta persona. Oye, ya vi al señor, ya vi al señor, sí, sí. Ahí está. Está de edad madurona, ¿eh? Y este, y ahí, pero también, lo que no se ha destacado es la valentía del bombero, de estar ahí aguantando. No, no, pero además, con el frío. Oye, y mira, no puede llevar chamarra, no iba a poder operar. Para la movilidad, obviamente. Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Hacer en playera y con, no sé, si abajo se siente el frío, allá arriba debió haber estado tremendo. Tres, tres horas y media tardaron ahí. Dice, bueno, la información que había era que no era un indigente. Ok. Pero sí es una persona que deambula ahí en el sector donde está el asilo Juan Pablo II. Ah, ok. Esa es la información que había hasta ahorita. Y, obviamente, ya volvemos a la gente, nuestros, nuestros, ahí lo vemos con el que ya lo están bajando. La gente, oye, ¿no toman en serio esto de la gravedad del caso? No, no, no. Ah, porque pasaban algunos, ¿no? Y, sí, sí, sí. Ya, tírate, ya, aviéntate, pues, déjate de cosas. Es una locura. Mira ahí los bomberos. Híjole, qué frialdad para andar bajándose y subiéndose a esas torres. No, no, y ahí lo llevan. A esa altura, sí, ahí lo llevan, ya. Pero ya es la telescópica, ya. Es la telescópica, ya la están bajando con mucho cuidado. Con mucho cuidado y amarradito porque no le pusieron su arnés ahí. Y esto fue lo que sucedió. No hay más información. Yo, seguramente, mañana vamos a tener más información, identificación, qué es. Y a lo mejor ya declara por qué se subió. Mira cómo se mueve la escalera. Oh, su mecha, cómo se mueve. Se pandea allá arriba la escalera. No, cae a boca. Bueno, pues, ahí está ya, afortunadamente. Y felicidades. Buena labor del bombero. Excelente labor de los bomberos, como siempre. Ahí saludos a todos ellos y nuestro reconocimiento, pero de adeveras.